Esto de aquí es la triología Inca, la cosmovisión, el cóndor, el puma y la serpiente. Esto, el cóndor simboliza el cielo, el puma la energía a la gente actual, la serpiente a la Pachamama, la madre tierra. Son símbolos muy importantes en tiempos de los Incas y hasta ahora en la gente andina. Aquí están los dioses de los Incas, la luna y el sol. Y esta es la famosa ciudad de Machu Picchu. Todo el templo del sol, el templo de la luna, del sol y del cóndor, la plaza principal. Y acá arriba, esas son montañas. Machu Picchu es una ciudad de piedra que está rodeada de muchas montañas, encima de una montaña, pero rodeada de montañas. Y acá abajo es la tradición andina de la gente del campo. Estas son las mujeres sentadas ahí, tejiendo la textilería. Estas son las mantas con los diseños Incas. Y aquí están las ollas donde están haciendo hervir o están dando el color a las lanas con hierbas. Aquí, todo, acá también. Todo es a vaso de leña, a fuego, a fuego. Acá también las mujeres hilando. Sí, ahora acá es la plantación de la hoja de coca. La agricultura. En la plantación de la hoja de coca, la mujer es muy importante, porque la mujer siempre pone la semilla, porque es fértil. Ella quiere explicar todo eso. Esta es la agricultura. Y aquí es la, ¿cómo se dice esto? El ritual a las alpacas. Las alpacas son muy importantes en tiempo de los Incas y hasta ahora. Ahora porque es para transporte, ¿cierto? En el campo. Acá, en la ciudad, es importante por la lana. En el campo por transporte, porque ellos se transportan montañas y montañas. Y la agricultura que tienen que transportar es kilómetros y kilómetros. Entonces, ¿en dónde lo llevan? En las alpacas o las llamas. Y por eso es muy sagrado para ellos. Y aquí, el arreo de las llamas. Todo eso. Están sacando la lana a las llamas. Aquí están. Están trasquilando. Les juntan una vez, un ritual se les hace y después empiezan a trasquilar la lana de las alpacas o las de las llamas. Es muy importante en cualquier tipo de objeto que quieran tener ellos en el campo. Primero se hace un saludo o una ceremonia. Es como en la agricultura para sembrar la papa. Se hace, ¿cómo se llama? Un ritual. Ese es en mes de agosto. Famoso, ¿cómo se llama este? La, no me recuerdo. La Pachamama, a la madre tierra, se le hace ceremonias con las hojas de copa y con las mejores cosas, como se puede decir, la comida de calidad, de primera calidad de todo. Eso se entierra en el suelo. Eso es como darle las gracias a la Pachamama. Todo eso. Y todo eso es una historia. Esa es una historia viva del campo. La Pachamama, a la Pachamama.